Hola mi gente linda, te invito a que veas todos los videos que tenemos para ti, al igual que este tenemos antulios, tenemos coronas de cristo, tenemos violetas, orquídeas y muchas plantitas para que sepas sus cuidados, sus atenciones y puedas tenerlos siempre llenos de flor y muy hermosos. Mira gente hermosa, quieres sacar plantitas nuevas de antulio a través de sus hojitas, primero vamos a sacar la hoja con un poco de tallo, con un cúter limpio y desinfectado, vamos a cortar arriba y vamos a cortar abajo con un poco de tallo que es de donde va a salir tu plantita nueva. Aquí es donde cortamos abajo y cortamos arriba con un poquito de tallo, debe de tener un poco de tallo porque es de donde va a salir el antulio nuevo, la vamos a meter en agua en un vasito de cristal, poco tiempo después del tallito nos va a salir nuestra nueva plantita de antulio. Mira gente hermosa, es muy fácil sacar plantas nuevas de antulio a través de sus hojas con la técnica correcta. En esta ocasión vamos a ver la mejor técnica para sacar plantitas nuevas de antulio a través de una simple y sencilla hojita. Esto lo vamos a hacer en agua, vamos a poner en agua nuestra hojita que saquemos y va a sacar una nueva plantita de antulio. Esta es una técnica que hemos estado teniendo desde hace mucho mucho tiempo y la hemos perfeccionado para que no te cueste tanto trabajo debido a que otras formas para enraizar las hojas son un poquito más complicadas y veo que te están costando más trabajo. Esta es la mejor forma y la mejor forma y la más sencilla para sacar muchísimos antulios de muchos colores a través de una simple y sencilla hoja. Si a ti te gustan mucho los antulios y quieres tener muchos, ahora te voy a decir cómo sacar muchos antulios de una forma muy sencilla. Las hojas que nos van a servir para eso son hojitas que vamos a sacar con un poquito de tallo. El tallo es de donde va a salir la plantita nueva de antulio, por eso es por lo que ocupa tallo. Y también ocupamos hacerlo en tiempo de lluvias porque la humedad del ambiente es muy propicia y vas a tener un 100% de éxito. Si lo haces en tiempo de mucho calor, puede que tu hoja no se te logre o en mucho frío, por eso en el temporal de lluvia es el mejor momento para enraizar las hojas de antulio. Como ves de aquí, ya sacamos una hoja para enraizar y de ahí está brotando el nuevo antulito. Esto lo curamos con sábila, ya se cicatrizó y ya aparte de eso, ya está sacando una nueva plantita de antulio de ahí. Y aquí también sacamos otra hoja, ya la enraizamos y ya nos hizo planta de antulio. Y se cicatriza muy fácilmente, solo le echamos sábila y se cicatriza. La técnica, solo tienes que cortar un poco de arriba y un poquito de abajo y vamos a sacar tallo, que es de donde va a salir nuestro antulito. Hola mi gente bonita, invito a que te suscribas a nuestro canal y a que compartas el contenido para que podamos llegar a más familias como la tuya. Una vez que cortamos tanto arriba como abajo, vamos a poder sacar la hojita. Debe de tener un poco de tallo porque es de donde va a sacar la planta nueva de antulio y es tan solo una hoja. Esta la vamos a curar con sábila. Vamos a escribir un poquito y vamos a untar donde hicimos el corte. Al igual, también en la plantita que vamos a poner a enraizar para que nos dé una nueva plantita de antulio. Una vez hecho esto, la vamos a poner directamente en agua. Es agua limpiada, agua normal. Y después de un tiempo, más o menos un mes, empieza a brotar del tallo una plantita nueva de antulio. Si la puedes ver, esta es la plantita nueva que empieza a brotar del tallo. Como puedes ver, se nutre por la hoja y no necesita todavía raíz mientras tenga su hoja. Cuando empiezan algunas a perder la raíz o a perder el tallo. Como esta que su hoja ya se puso amarilla. Empiezan a brotar nuevas raíces para poder nutrir la plantita nueva que ahí va. Si la ves, esta pequeña verde. Esa es la plantita nueva de antulio que va a salir. Por eso cuando tu hojita ya se te puso marchita, eso no importa. Porque tu tallo va a empezar a brotar una raíz para nutrir la plantita nueva que ahí se puede ver. Aquí tenemos otra también enraizando. Y como puedes ver, ya está empezando a sacar su plantita nueva. Y es directamente del tallo. Esta, como su hoja es más pequeñita, sí va a empezar a dar raíz para nutrir la plantita nueva de antulio. Muchas plantas, en vez de estar sacando como esta que salió la hoja sana, no ocupo echar nada de raíz hasta que el antulio va creciendo. Su raíz la va a sacar ya del antulito nuevo. Esta aquí tiene un mes, un poquito más de un mes. Ya cicatrizó el corte de la hoja y ya empezó a dar la plantita nueva. Pero hay otras que pueden estarte dando raíz y raíz y raíz y raíz. Pero a veces esas que te dan mucha raíz no te dan planta de antulio muy pronto. Se tardan mucho. En cambio, las que te dan la plantita directamente desde el tallo, esa ya más rápido puedes tener tu plantita y ya la puedes poner directamente en la tierra. Y de tu hoja se va a ver la pura hoja, pero ya se va a ver una planta nueva, porque ya esto es una planta nueva de antulio. Ya nomás vas a esperar a que crezca y que desarrolle sus raíces. Aquí también tenemos otras hojas enraizadas de una corona de cristo. Como puedes ver, como salió con poquito tallo, es la forma que puedes sacar una planta nueva. Porque si ponemos la pura hoja, solo te dará raíz, raíz, raíz y no te dará planta nueva. Y es lo mismo con las hojas de antulio. Sacas una hoja sana y te dará una plantita sana de antulio, una plantita nueva. Esta es una planta nueva de antulio, que sale directamente del tallo que le sacamos a la hoja. Arrancas la hoja, pero con tallo. Si no le pones suficiente tallo, la planta se te va a secar la hoja y nunca te va a dar este retoño de antulio nuevo. ¿Si lo ves? Entonces gente bonita, ya sabes el secreto de cómo enraizar las hojas. Recuerda que lo viste primero en este canal. Y que siempre te voy a pasar las mejores técnicas y las más verdaderas. Bueno gente linda, espero te sirva. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! Y nos vemos en la próxima.